Noticia de último momento, ataque devastador en Moscú. Un ataque armado deja un rastro de devastación en Moscú, con un saldo de 40 personas sin vida y más de 100 heridas. Imagina estar listo para disfrutar de un concierto y de repente se desata el caos. En las afueras de Moscú, en el Croquis City Hall, un lugar que combina música y comercio, atacantes armados abrieron fuego, dejando al menos 40 personas sin vida y más de 100 heridas. Este acto está siendo investigado como un atentado terrorista, con la música del grupo Picnic como telón de fondo. Nadie esperaba que la noche se tornara en una tragedia. Los atacantes usando armas automáticas y explosivos no solo causaron un baño de sangre, sino que también provocaron un incendio que dañó severamente el edificio. En medio del pánico, más de 70 equipos de ambulancias y un equipo de SWAT fueron desplegados para controlar la situación. Mientras tanto, las autoridades trabajan sin descanso para rescatar a las víctimas y apagar las llamas, en un esfuerzo desesperado por salvar vidas. Este incidente ha sacudido el corazón de Rusia, llevando al alcalde de Moscú a cancelar todos los eventos públicos inminentes. En un mundo que ya enfrenta demasiadas divisiones, este ataque nos recuerda la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Mantente informado, cuestiona y sobre todo participa en la conversación sobre nuestro futuro colectivo.